Miren, buscándole Desmar, hacia atrás va, dejando para Poblet, el Pompi entre dos hombres se sale, se desfase, la mejor manera, pelota larga para que venga, Blanco, estabilitado, sí, el Zungi, sí, 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 lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, pero el travesario Blanco, 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 gol, 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 gol un vencido, va a buscar la pelota que apareció el Zungui para poner el primero a los 22 minutos 50, vivimos en una historia del corazón, vivimos en la histeria de la razón, reímos y lloramos con pasión, matamos y morimos por amor, gana Colón 1 a 0, el Zungui blanco Ismael Blanco, lo trajeron para hacer goles y hace goles el Zungui. Permítame decirle, señor oyente, hincha de Colón, que la pelota que pone Jerónimo Poblete girando en la mitad de la cancha, sacándose la marca de dos jugadores del Zungui, metiéndole esa pasería, esa exquisitez a Ismael Blanco que picó solo al vacío, metió el sombrero, el travesaño le dijo que no, no se desentendía de la jugada, la siguió peleando y pone un acero a este Colón que era un poco más que al Zungui y a Ismael Blanco. Bienvenido a casa, goleador. Ahí está, que rápidamente con las manos, como una bocha, colocándola cerca del bochito donde está el Zungui, guarda, sector izquierdo, viene el Edesma, míralo al Edesma, se viene el Edesma, no la dejé, ahí viene buscando Lago, Lago hacia arriba, busca para el Zungui, está habilitado el Zungui, va a tirar el centro al Zungui, busca el segundo palo, un cabezazo, gol, 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 Lagos, sí, Lagos, gol, 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 Sabalero, Sabalero, sí, Lagos, Diego, Lagos, me tapó la boca, no hay que hablar, no hay que adelantarse, ahí llegó, buena jugada del Sabalero, triangulación primero, venía buscando por el medio, abre para Lagos, Lagos para que venga, el Zungui tira al centro y apareció de cabeza, Colón ganaba 2 a 0, a los 36 minutos, hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsaciones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar, mirá, nene, Sabalero, hacelo fácil, dar es dar, por eso ganó 2 a 0. Ya bien, les dije, cuando aproveche la contra, otra puede ser la historia, la aprovechó, marcó, Lagos puso el segundo y esto es partido definido. ¡Gracias!